Y aprovechamos la oportunidad para entregar el cheque de coparticipación que le corresponde a Barrios de los Nogales, que es el producto del cumplimiento de los vecinos. Un cheque de casi 26.000 pesos le ha tocado a Barrios de los Nogales, así que quiere decir que los vecinos están cumpliendo y eso nos llena de satisfacción porque el cumplimiento por parte de los vecinos del pago de los impuestos y tasas, nos da un indicador a nosotros de que estamos haciendo las cosas bien. ¿Cómo lo ves al barrio? Bueno, es un barrio que recién hablaba con el presidente del centro vecinal, donde desde que asumí yo, a la fecha, hice un pequeño balance, la verdad que hemos logrado grandes cosas como la conexión detrás del balneario municipal con el barrio La Costanera y toda la avenida esa que descomprime muchísimo el tránsito. También hemos hecho algunas modificaciones en el servicio del recorrido, el servicio de transporte urbano de pasajeros, que era un pedido de los vecinos. Estamos también realizando trabajos de cordón cuneta, también con la obra de gas natural. Estamos en un fuerte trabajo de recuperación de un espacio que es un espacio público que se utilizaba normalmente como potrero y ya desde el año pasado hay un grupo de papás comprometidos que crearon una escuelita de fútbol. Así que ya hemos llevado más de 100 camiones de tierra para tratar de compartir la canchita y que realmente los chicos puedan disfrutar de ese espacio. Como siempre decimos, estamos muy comprometidos con todo lo que es el deporte, la vida del aire libre, que fomentar esas actividades. Así que bueno, vemos que el barrio está progresando mucho y nos pone muy contentos. Sí, la verdad que es muy buen aporte porque eso va a permitir hacer más obras aquí en la sede que es lo que necesitamos. Necesitamos hacer un asador para realizar eventos y recaudar fondos para proseguir con obras acá en este predio.